Sustenta muy a menudo la autoestima de los pueblos y eso en África, además, y en África subsahariana, se hace muy patente, porque son países, todos los que habéis viajado a África, que al menos el profesor Francisco Ginés Abati lo ha hecho, seguro que otras personas que estéis aquí, pues cuando uno viaja a África se encuentra con países, con culturas diversas, dentro de esos países muy, muy ricas. El patrimonio cultural africano es muy poderoso y muy potente. Una gran parte de él, antes lo comentaba la vicerrectora, lo comentaba Noemí, es inmaterial, es oral. Cuando decíamos, uy, no se va a poder ver la página web, bueno, pues lo contamos todo. Estamos hablando de África, utilizamos ese potencial de la oralidad. No solo es importante, como decía, para la autoestima de los pueblos y para tener una herramienta que ya poseen, que es su potencial cultural, pero una herramienta que les sirva para desarrollo económico, que aquí lo vemos muy claro en España, las industrias culturales tienen muchísimo poder dentro de nuestro Producto Interior Bruto y son una presentación de nuestro país en el mundo que luego tiene muchas repercusiones económicas. Recientemente, en las últimas acciones de UNESCO para declarar patrimonio inmaterial de la humanidad determinadas riquezas culturales, ha habido varias que afectaban a España. Una compartida con otros países es la dieta de Mediterránea y eso, pues bueno, tiene efectos no solo sobre el turismo, sino económicos muy, muy, muy directos. Bueno, esta digresión ya está siendo muy larga, pero no quiero terminarla sin decir que muchas veces la cultura hace que otros derechos sean de verdad efectivos y en salud, que se ve clarísimo, pero también en derechos de las mujeres, por ejemplo, cualquier intervención que no tenga en cuenta la cultura en la que se va a desarrollar la acción está condenada a fracasar. Y no solo eso, sino que el utilizar los vehículos culturales de los que está ya provista esa comunidad y en África también es, en África subsahariana muy claro, por ejemplo, con los teatros populares, la utilización del teatro en las comunidades, etcétera. Bueno, cualquier proyecto que obvie eso está dedicado al fracaso. Me he extendido mucho ilustrando que la EFID somos los que estamos en sede, como llamamos nosotros, en Madrid y en España, y es toda esa gente que está trabajando en terreno. Y todo lo que hacemos desde sede, nuestros ojos para diseñarlo, para implantarlo, para llevarlo a cabo, incluso para evaluar lo que ocurre, están en terreno. Bueno, la EFID tiene distintos instrumentos para gestionar y también para vehicular, digamos, los fondos de ayuda al desarrollo que maneja. Son muy importantes y han crecido mucho, aunque también, lamentablemente, como he aludido, también se han visto disminuidos los fondos que se dedican a organismos multilaterales y a programas de organismos internacionales que tienen que ver también con medioambiente, que está muy ligado a temas de desarrollo. De hecho, es algo que es una prioridad sectorial, la prioridad medioambiental, porque sabemos que cualquier desarrollo tiene que ser sostenible, incluido el nuestro, pero, sobre todo, tenemos que ser conscientes de que no podemos hipotecar el futuro de los países y, por lo tanto, el futuro del planeta, eligiendo modelos desarrollistas que no tengan en cuenta el medioambiente. O sea, que en esas contribuciones a organismos internacionales, una parte importante son, a organismos y a acciones internacionales, las cumbres relacionadas con el medioambiente. Pero luego también hay todo lo que se deriva hacia ONGs de desarrollo, todos los proyectos que financiamos o que llevamos a cabo a través de estas ONGs. Están las políticas de acción humanitaria, que muchas veces es lo que más visibilidad tiene, pero que acción humanitaria no es propiamente cooperación para el desarrollo. Eso también quienes estéis en Masters de cooperación os insistirán y nosotros tenemos que insistir mucho en eso. Está relacionado, pero no es una política de cooperación para el desarrollo. La acción humanitaria entra en funcionamiento cuando hay una crisis determinada. A veces hay crisis que no estallan, sino que están ahí. O sea, que las peores son las que además están ahí de una manera silenciosa. Pero, desde luego, la acción humanitaria tiene que existir, pero la acción humanitaria no está tejiendo estructuras en los países o no de la manera que sería deseable, para que esos países y esas personas, las personas que habitan en esos países, sean dueñas y actores de su propio desarrollo. Ahí estamos solucionando problemas puntuales, y puntuales a veces es largos en el tiempo, pero puntuales. Y otros programas y proyectos que se financian por otro tipo de convocatorias que nosotros veremos, algunas de ellas vamos a ver aquí. Bueno, estas prioridades de las que os he hablado, que están en ese cuadro de la derecha, y que recorren todo el plan director, y una de ellas que veis es Ciencia, Tecnología e Innovación. El nombre exacto es Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Humano. Todas ellas, o todas estas marcadas, bueno, las que hemos marcado en negrita ahí, tienen que ver con la cooperación universitaria y científica, bueno, tienen que ver con la dirección de relaciones culturales y científicas, pero en realidad, la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo humano tienen que ver con todo, todo el abanico de prioridades. Porque lo que antes he dicho para cultura, yo creo que es, estoy convencido de que es aplicable también para la ciencia, para la técnica y para la innovación, aunque la innovación es otro jardín, que, bueno, aludiremos a él también. Pero es inconcebible, o sea, es una pasión inútil pensar que vamos a alcanzar algún objetivo o vamos a lograr algún objetivo de desarrollo del milenio relacionado con agua y saneamiento, o relacionado con salud, o relacionado con sostenibilidad, que no cuente detrás con investigación. que no cuente detrás con investigación hecha desde aquí, pensando en el desarrollo, y que no cuente con investigación hecha desde allí, o al menos hecha con gente de allí, de esos países socios. Y nuestro reto como cooperación universitaria y científica es precisamente ese. Es fortalecer las estructuras académicas y de investigación en los países que son socios para la cooperación española y también acompañar y, en la medida de lo posible, fomentar la cooperación para el desarrollo y sobre el desarrollo que se hace en España. Bueno, ahí debajo, un pequeñito, está esa base legal, la ley de cooperación, que ya tiene sus años, pero ahí está, el plan director último, el plan director vigente, y nuestros planes anuales, que llamamos PACIS por sus siglas, los planes anuales de la cooperación internacional, que son los planes anuales de la agencia. Bueno, todo esto, la vicerrectora iba a presentar la página web de la oficina de cooperación, que me hubiera encantado verla porque no la he visitado, pero también me hubiera muerto de vergüenza, seguro, porque la página web de la agencia, no sé si habéis entrado alguna vez, ¿alguien ha visitado la página web de la agencia? ¿Sí? Bueno, pues os habréis dado cuenta de que es como para pasar un poco de vergüenza. A mí me parece, cuando menos difícil, a la hora de buscar información ahí, confusa, con muchísima información desactualizada, estéticamente, muy anti 2.0, bueno, no solo estéticamente, sino en lo que luego ofrece, ¿no? Afortunadamente, justo en esta semana, o sea, es algo que nos preocupa, no me preocupa a mí, preocupa a la agencia y a mucha gente allí dentro, ¿no? Gracias. Gracias.